Ah Aún ni siquiera te tengo, ya tengo miedo de perderte amor que rápido sin la cama, que dentro todo este dolor Es poco lo que te conozco y apongo todo, por tu favor No tengo miedo de apostarte, de darte si me da por No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer, que ser tu nueva vacía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y ya nací y puse toda mi pasión para que te quedes Y luego te besé y me llené, y llegó la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Mi amor te hizo condición para que te quedaras Mi amor te hizo condición para que te quedaras